Queridos vecinos miraflorinos, hoy quiero mostrarte lo que es nuestra cartilla de recaudación para el año 2014. Esto es muy importante para nosotros porque gracias a tu participación estamos haciendo muchas obras en el distrito y estamos generando mayor seguridad entre otros compromisos que hemos asumido. Tenemos cada vez más recaudación, menos morosidad y vecinos comprometidos que están ayudando a poner el hombro a hacer de Miraflores la ciudad grande que todos queremos. Te invito a que durante el año 2014 sigas teniendo esa misma actitud generosa y constructiva para con tu distrito para que tengamos cada vez mejores cosas y seamos pues, como dije hace un momento, ese gran distrito que se distingue de todos los demás por el trabajo y por el concurso de sus vecinos miraflorinos. Miraflores es fundamentalmente su gente. Gracias por tu trabajo y gracias por tu colaboración.